Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la sala de redacción del Observador. Hoy es viernes 25 de octubre y me acompañan Mariana Mena y Paula Ruiz y en los controles Alonso Sorano para hablar de los hechos noticiosos durante esta semana. Vamos a conversar sobre temas del clima, vamos a hablar sobre el fiscal general, también sobre el juicio que se ha seguido por el caso de Cabril, la niña que desapareció en Cartago cuando tenía nueve meses de edad. Y el hecho más reciente es el relacionado con la exdefensora de los habitantes y exdiputada Ofelia Taitelbaum, quien ayer se giró una orden de captura en su contra luego de que se rechazó en casación un recurso que había presentado. Debe descontar siete años de prisión, que era la pena que se le había impuesto. Y desde las ocho de la noche de ayer, ella se presentó junto a su abogado al segundo circuito de Goicochea, donde permaneció por varias horas y a eso de las tres de la mañana nos indican, fue trasladada a el centro penitenciario Bill McCullin, donde actualmente está. Esos son los hechos que han acontecido, pero recordemos un poco por qué es que fue condenada la exdefensora de los habitantes. Paula tiene más detalles sobre ese tema. Bueno, hay que remontarte al 2014 cuando Doña María Los Ángeles Otarola, una vecina de San Carlos, intentó asegurarse. Ella cuando va a la Caja Costarricense de Seguro Social, le dicen que no puede porque pues ella aparecía en actividades económicas propias y que incluso declaraba ante el Ministerio de Hacienda. Cuando ella pues pide más información, pues lo que le dicen es que desde el 2014 ella pues sale como contribuyente en lo que es asesoría profesional y pues cuando se da cuenta es una de las empresas de Doña Ofelia Teitelbaum en donde pues aparecía como socia. Esto pues conllevó a una cobertura periodística. Hablamos ahora del mérito para la periodista Marcela Delgado también que hizo esta investigación y pues en medio de la cobertura se revelaron audios que Doña Ofelia pues le mandaba a Doña María Los Ángeles incluso donde le decía pues que si eso salía pues la podía ella pues joder, ¿verdad? Entonces pues se vino todo el juicio, ¿verdad? Cabe recordar también que Doña Ofelia estaba en su segundo mandato como defensor a los habitantes cuando empezó a surgir toda esta investigación. Tenía dos meses y ella lo que hizo fue pues renunciar al cargo, ¿verdad? En ese momento fue a partir del 2019 cuando ya se realizó la apelación como nos lo ha contado, ¿verdad? El periodista Tomás Gómez que es el que ha estado de fondo con este tema y pues tras varias sentencias que incluso se tuvo que hacer o no juicio para lo de las penas y eventuales delitos es que pues ya al fin pues quedan firmes los 7.5 años de cárcel por el uso de documento falso en mínimo 29. 29 delitos de documento falso, efectivamente 10 años transcurrieron con este caso o se origina en el 2014, en enero del 2024 el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José la condena a Ofelia Teitelbaum a 7 años y 6 meses de prisión. Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal de Apelación de Sentencia en julio del 2024 y finalmente, es ayer precisamente 24 de octubre que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso de casación interpuesto por Teitelbaum e inmediatamente, que eso terminó siendo llamativo para el abogado pero la verdad para todos los demás costarricenses también porque inmediatamente se gira una orden de captura en su contra y es ahí donde el abogado sale y dice nos vamos a presentar, voy a llevar a mi cliente a los tribunales como efectivamente ocurrió, pasadas las 8 de la noche Doña Ofelia llegó al Segundo Circuito Judicial de San José en Goicocheas, donde se presentó firmó, leyó unos documentos y ahí permaneció, de acuerdo con las informaciones que tenemos hasta aproximadamente las 3 de la mañana cuando fue trasladado al Centro Penitenciario Bill McCullin donde deberá descontar su pena de 7 años y medio de prisión y bueno, así parece que era que culmina este caso Una de las observaciones que hace su abogado Hugo Navas es que, bueno, ella tiene 75 años y no hay una cárcel específica para personas de su edad pues, para mujeres, ¿verdad? Sí hay una para hombres, pero no hay para mujeres Entonces, esa fue una de las reclamos, alegatos que él hizo cuando sucedió todo esto Esos alegatos los hizo ahora en la mañana Bueno, y otro de los temas que dan para no salir del ámbito judicial es el caso de Cable, la bebé que desapareció cuando tenía 9 meses de edad Mariana, recordémoslo que presuntamente le fue arrebatada de los brazos de su mamá y su mamá, una niña que la tuvo a los 12 años de edad y entonces durante esta semana se ha realizado el juicio lo que se presume y lo que habla el organismo de investigación judicial es que, de acuerdo a la premisa del OIJ la bebé no solamente desapareció, sino que además fue asesinada Sin embargo, esa tesis no se ha podido comprobar En este momento, el sujeto de apellido Casasola que es el principal sospechoso que está detenido y que está en este juicio lo que hizo fue admitir delitos de violación ¿Por qué? Porque él tenía una relación sentimental con la abuela de Cable pero embarazó, durante ese periodo embarazó a la mamá quien quedó embarazada de la niña cuando tenía 12 años de edad actualmente tiene 15 años Esto es lo que hasta este momento se ha ocurrido es un juicio que se ha trazado precisamente la jueza, ayer la vimos muy enérgica y antier casi que regañando a la abogada de la defensa pública porque el juicio que inició muy expedito se ha trazado, ha consumido prácticamente toda esta semana porque empezaron a ver videos La defensora de Casasola empezó a pedir nuevamente revisar prueba Ayer todavía estaba pidiendo revisar prueba y finalmente para hoy se esperarían las conclusiones de las partes y la solicitud de pena por parte del Ministerio Público Recordemos que, como le decíamos hasta hace un momento lo que se ha podido probar hasta ahora es que presuntamente Casasola le arrebató y le robó la niña a su mamá de 12 años de edad y lo que sí está aceptado ya por este individuo es que él violó a una menor de edad y con ella tuvo a una hija que es esta niña que desapareció Este caso ha consumido prácticamente toda la semana y estamos esperando viernes a que concluya las partes y a ver cuál es la solicitud de pena y luego qué dice la jueza al respecto Y el otro tema que también para no salirnos del judicial, Paula es el tema del fiscal general ¿Por qué hablamos del fiscal general? Bueno, porque hace unos días un medio de comunicación lo primero que se le cuestionó fue que don Carlos Díaz era parte de una sociedad donde también aparecía un sujeto vinculado a una investigación del narcotráfico El fiscal sale y hace la explicación y dice que cuando él estaba empezando a estudiar derecho en 1992 era parte de un bufete y que ahí todos los nombres de las personas que trabajaban se utilizaban para hacer sociedades y que en 1992 él empezó a ser parte de esta sociedad y en el 2013 este sujeto involucrado en un narcotráfico aparece nuevamente en esa sociedad de la cual él está totalmente desvinculado Hay una cosa que él explica y es que para salirse de una sociedad yo tengo que tener potestades para hacerlo como accionista de esa sociedad o se tiene que convocar a una asamblea y eso es un proceso tedioso y es muy difícil por eso es que muchas personas se quedan mucho tiempo en las sociedades como es el caso del fiscal general con esta que se llama Lean Lane Entretenimientos Posteriormente, este es el cuestionamiento que hace una diputada Posteriormente, una diputada oficialista envía una nota al fiscal general y le pregunta por un viaje que él realizó a Grecia, Atenas para participar de una conferencia internacional sobre el narcotráfico a la cual él dijo fue invitado por la DEA La diputada le hace varias preguntas entre ellas por quién se hizo acompañar y quién asumió los gastos de él y de su acompañante Eso llevó al fiscal general a dar varias explicaciones e incluso llegar de manera sorpresiva ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa donde hizo una serie de acotaciones no solo explicó esos temas referentes a los cuestionamientos que se le han hecho, sino que además hizo denuncias de las cuales nosotros aquí conversamos en sala de redacción donde dijo, habló de seguimientos de espionaje, de utilización de vehículos para tales fines, habló de una campaña pagada con bitcoins para hacer una campaña de desprestigio en su contra, etc. Bueno, el tema no se ha quedado ahí porque prosiguió esta semana Entre las cosas que tenemos es que el fiscal nuevamente sale a hablar de su, ahora lo reconoce o lo hace público compañera sentimental que es una fiscal auxiliar porque lo que se sigue cuestionando es que presuntamente habría un nombramiento irregular y de hecho lo que sí confirma el Poder Judicial es que hay cuatro causas abiertas no, perdón, no son causas abiertas hay cuatro procedimientos internos en el Poder Judicial relacionados con denuncias que se han hecho contra el fiscal general Sí, bueno, también hay que retomar que también se le cuestionó que ella inició en el 2000 La fiscal, a ver, precisamente una de las denuncias Paula, y esta es una denuncia anónima que tiene el Poder Judicial que está en trámite que lo que hay es un traslado de cargos no hay contra ninguna persona es porque se recibió una denuncia anónima por un nombramiento que podría uno presumir que se está relacionado con este nombramiento que es el que se le ha cuestionado de una fiscal auxiliar Estamos viendo algunos datos y bueno, ella pues está desde hace un tiempo en el Ministerio Público pero don Carlos sí la nombra a partir del 2022 como fiscal auxiliar 2022 sí después de que él asume la asume el 31 de octubre y ella pues a partir de diciembre es que él se firma para que ella sea fiscal auxiliar esta semana pues un medio de comunicación le consulta al presidente de la república porque pues también la información que ellos manejan es que les pasó su salario pasó de 600 mil a 2 millones de colones y una de las cosas que hablábamos es que llama mucho la atención que el presidente dijo que pues venían más cosas sobre el fiscal ¿verdad? entonces pues llama la atención que él de antemano sepa pues algunas situaciones ¿verdad? que puedan salir a la luz sobre lo que esté pasando con el fiscal entonces pues bueno el fiscal viene y se defiende y dice que pues él nunca ha beneficiado a alguna persona con algún nombramiento irregular ¿verdad? que durante algunos años ha existido un reclutamiento de personal para este tipo de nombramientos entre los cuestionamientos que le hizo la diputada Paola Nájera está también sobre la plaza que ella tiene y pues en lo que le responde el ministerio público está que la plaza en la que ella ocupa actualmente se creó este a partir de marzo del 2024 eso es una de las marzo reciente esa es otra de las cuestiones pues que que están por ahí otra de las cosas que también se le estuvo cuestionando tiene que ver con que hay un reglamento interno en el que dice que cuando pues si tiene alguna relación con una persona subalterna pues tiene que informarlo ¿verdad? a sus superiores este viaje que él hizo fue en septiembre y él comunicó esta relación sentimental hasta el 21 de octubre según le respondieron a la diputada Paola Nájera entonces del 21 o 11 de octubre porque hay un documento interno que hablaba de que el 11 de octubre se recibió una comunicación por parte del fiscal donde decía que él se abstenía de firmar o ver cualquier caso relacionado con esta fiscal auxiliar este asumo porque presuntamente había porque no presuntamente ya el fiscal lo ha tenido que hacer público lo cual es una una situación complicada que uno tenga que salir a exponer su vida su vida personal este lo que ha respondido es que no es una persona que esté bajo su línea directa de mando eso eso es lo que ha defendido en varias en varias ocasiones lo cierto es que ha puesto al ministerio público en el ojo nacional y no por los temas de fondo diría uno que es el rol que fungen todas las autoridades en los procesos de investigación y casos tan importantes que llevan sino por lo relacionado a este tipo de cuestionamientos que se está haciendo contra el actuar del fiscal general y por supuesto no pierdo uno de vista el roce evidente entre el presidente de la república este la presidencia de la república la bancada oficialista y el fiscal general y también el poder judicial porque el presidente los miércoles de las conferencias de prensa hace acotaciones directas no solo contra el fiscal sino además contra magistrados de la corte suprema de justicia sigo pensando que son hechos lamentables que estemos en este nivel de discusión pero bueno estas cosas ocurren hay procesos disciplinarios abiertos cuatro procesos disciplinarios abiertos contra el fiscal general de los cuales el poder judicial por supuesto que imagino que dará informes en los próximos días conforme vayan avanzando bueno y el otro tema mariana del cual hablamos si a la gente le interesa muchísimo para salirnos un poquitito ya de lo judicial y fiscal hoy que es 25 de octubre a dos meses de navidad para que nos devuelva la sonrisa la ilusión mariana hablemos del clima porque bueno hoy tenemos una información de unas entrevistas que usted hizo con representantes del instituto meteorológico nacional donde habla que la época seca o el famoso verano que nosotros conocemos se va a trazar al menos una semana en todo el territorio nacional si así es creo que esta semana ha sido como un alivio para los costarricenses de las lluvias verdad y nos hace pensar aún más en eso que usted menciona de que estamos a dos meses de que llegue la navidad sin embargo no va a ser así tan pronto como usted lo menciona se va a trazar una semana según las previsiones que tiene el IEMN el ingreso de la época seca esto es debido principalmente a que la próxima semana bueno a partir de mañana porque mañana ingresa una nueva onda tropical perdón y aquí la voy a interrumpir porque esa es la nota que ustedes pueden leer de ayer que ayer publicamos en el observador y es que el IEMN alertó de lluvias torrenciales la próxima semana que se van a dar precisamente por esos dos temas que mariana va a explicar pero además alertó de que en una semana podría llover todo lo que llueve en un mes en algunos sitios del territorio costarricense si así es y tomando en cuenta que durante octubre como es normal en Costa Rica ha sido un mes muy lluvioso se estima que vamos a cerrar con un aumento en las lluvias el Pacífico va a ser el lugar que se vea más afectado y también el Valle Central y lo que es el Caribe Norte para el Pacífico en particular se esperan 250 milímetros que muchos dirán bueno pero cuánto es esto es todo lo que llueve en un mes según nos explicaba Karina Hernández de la Unidad de Climatología por ejemplo en agosto fue lo que llovió en el Valle Central durante todos los 30 días entonces llama más la atención verdad estas lluvias que ellos han llamado extremas desde el 28 de octubre y hasta el 4 de noviembre estos primeros días del mes de noviembre entonces ¿por qué es? a partir del sábado se espera la onda tropical número 42 para este viernes ya informó el Instituto Meteorológico Nacional que se encuentra en Panamá y la 43 ya se acerca al Mar Caribe y se esperaría que estaría ingresando a Costa Rica alrededor del lunes entonces estos dos factores y la zona de convergencia intertropical que se habla mucho acá en el país está muy activa por lo cual también genera que todos estos factores se unan y nos generen lluvias extremas que es como lo ha dicho el Instituto Meteorológico Nacional para la última semana entonces esos factores son los que vienen a generar que la época seca se atrase un poco más de lo previsto las fechas vamos a contarles un poquito lo que prevé el IMN en el Pacífico Norte lo normal es que ingrese del 3 al 15 de noviembre sin embargo se prevé que sea del 10 al 22 de noviembre de este 2024 lo que es el Pacífico Central lo normal es del 6 al 23 de noviembre pero lo prevemos para el 13 al 30 de noviembre el Pacífico Sur lo normal es del 23 al 27 de noviembre pero será del 30 de noviembre al 3 de diciembre y lo que es el Valle Central del 8 al 23 de noviembre es lo normal pero será del 15 al 30 de noviembre que empiece esta etapa de transición de la época lluviosa a la época seca y finalmente lo que llaman zona norte occidental será lo normal es del 3 al 7 de diciembre pero será del 10 al 14 de diciembre acá no está previsto lo que es la vertiente del Caribe y la zona norte oriental porque normalmente en estas zonas no se da la conocida época seca aquí entra otro factor que también es interesante que son los empujes fríos entonces estos empujes fríos terminamos estamos cerca también hay que mencionarlo de terminar la temporada de huracanes está previsto que cierre el 30 de noviembre entonces termina la temporada de huracanes pero tenemos lo que son los empujes fríos y este año si nos ha adelantado la experta de la unidad de climatología que se espera que haya una disminución normalmente una disminución de los empujes fríos exactamente que son aquellos que provocan mucho frío en el valle central pero muchas lluvias sobre todo en la zona en la zona caribe en la zona caribe y zona norte entonces que es lo que están previendo que bueno que se formen alrededor de 22 sistemas sin embargo solamente uno ingresaría como un frente frío a costa rica y fortalecería como usted lo menciona las lluvias en la vertiente del caribe y en la zona norte y normalmente lo que nos afecta son dos entonces si ellos están viendo ahí que hay una disminución importante en este tema y podría venir a afectar el caribe verdad que recordemos que desde el 2022 es una zona que viene con un importante déficit de lluvias y podría bueno vamos a esperarse el 30 de noviembre pero podría uno pensar que cerramos con menos huracanes este año no por dicha y gracias a Dios a Costa Rica no le ha afectado ningún sistema de estos verdad pero si ha sido una temporada muy muy activa muy intensa de huracanes si según ha dicho el IMN ellos esperaban entre 15 y 18 sistemas con nombre y ya vamos por 15 entonces y todavía nos falta y todavía nos falta y de hecho ya que tocamos el tema porque según este pronóstico superstacional que hizo el IMN para la próxima semana hay un 60% de probabilidad de que se forme algún evento extremo entonces lo que nos decía la experta del IMN es que la onda 43 lo que se está viendo es que viene muy bien formada esto quiere decir que si las condiciones son propicias ella podría subir a tormenta tropical o bien a ciclón y generar alguna afectación mayor en Costa Rica sin embargo el paso directo verdad eso es muy difícil hablarlo y esperemos que no se dé pero si hemos tenido una temporada activa tal vez en Costa Rica no tanto pero para los demás por ejemplo en Norteamérica verdad si ha sido Norteamérica ha sido muy golpeado pero vamos a hablar de hace ocho días estábamos aquí después de grabar la sala de redacción y pasó el fenómeno con la nube Cúmulos Nimbus que afectó a San José y bueno aquí vimos lluvias intensas y vientos muy fuertes un clima poco usual yo sigo insistiendo en los efectos del cambio climático que me parece que son inevitables y antes de terminar porque también estamos a 10 días a 10 días de las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre los estadounidenses salen a elegir su presidente entre Kamala Harris y Donald Trump las encuestas esto va a ser pareciera un cierre de infarto porque las encuestas han estado saltando el fin de semana anterior las encuestas estaban dando en general según las publicaciones de The Economist que recoge todas las encuestas y hace un promedio le estaban dando una importante ventaja al expresidente estadounidense Donald Trump bueno al día de hoy las encuestas según la misma fuente de The Economist están dándole un 49% 49,9% a Kamala Harris y un 47,4% a Donald Trump pero recordemos que ahí lo que importa es el voto electoral entonces ¿qué está pasando hoy en el voto electoral? varios sitios de internet que están recogiendo precisamente todo le están dando 270 para ganar que es uno de los sitios que seguimos le están dando a los demócratas 191 delegados fijos 34 delegados veremos que podrían ser demócratas están dándole 122 delegados fijos a los republicanos 97 digamos que estaríamos en veremos y volvemos ahí a cuál es lo importante 93 delegados de lugares como Arizona Georgia Pennsylvania que se vuelven cuando le hablan a usted de los estados claves estos son los estados claves en donde están los demócratas están muy activos sobre todo en Pennsylvania Georgia también que se vuelven importantísimos en este proceso de elección entonces por eso les decía pareciera un cierre de infarto porque hace ocho días Kamala Harris tenía una situación así Donald Trump salió a vender hamburguesas en McDonald's y el domingo a las encuestas lo ponían en una amplia ventaja por eso pienso que va a ser como un cierre de infarto y por supuesto que vamos a estar siguiéndolo a partir de esta semana siga el Observador CR porque vamos a tener ahí información de cómo se están moviendo las encuestas y terminamos porque nos fue el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos gracias Mariana y gracias a Paula muchas gracias Alonso y por supuesto a ustedes recuerden pueden encontrar sala de redacción en Spotify con ese nombre pero también pueden buscarnos como Observador CR en todas las redes sociales y por supuesto en nuestro sitio observador.cr que la pasen muy bien